¿Eso es el celular? ¿Y ellos te extrañan? No sé Gillo Gillo Ahí se metió de nuevo Gillo No intentamos lo de mí Lo vemos ahí con el internet Pantalla negra No, ahí está Ah, pantalla negra, puta la weá Bueno, con el aire No funciona porque no llegué para acá No veo nada Ah, obvio No sé, es claro, es como que el búnker no... Oh, oh, oh Ya, fíjate nomás Que lo de él se ve viejo Con lo que hacía él Nada, batalla negra Hola, vi... ¿Se escucha? ¿La se escucha? ¿La habla? ¿La habla? ¿La habla? Sí ¿Puedo montar por el chat? Sí ¿Cómo se escucha? Sí ¿Cuál está? Hay una ¡Vum! 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 No 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 hay nada más feo que una mujer borracha Polgar y no ser una cualquiera es malta No hay nada más feo, Polgar y no ser No hay nada más feo que una mujer borracha Pero no ser tu hermana y tu mamá, también tu abuela No hay nada más feo, Polgar y no ser la tía de jardín Te lo enseñan a la escuela Cuando te desprestas decir la vergüenza que la No necesitas lo de yo hacer, no corres esta pena No hay nada más feo que una mujer borracha No hay nada más feo que una mujer borracha No hay nada más feo que una mujer borracha No hay nada más feo que una mujer borracha No hace la puerta No saltar la feo que una mujer borracha Nunca sacé la prueba Y se lo siente La primera Los artistas los mandó La fiesta estaba buena Era la fiesta de Manuela 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 Era la fiesta de Manuela